En otras noticias, el DIF de Cozoliacaque, Veracruz, realiza jornadas médicas procurando de esta manera la salud de sus habitantes. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF realiza brigadas médicas en el municipio de Cozoliacaque, Veracruz, llevando a cabo más de 40 consultas por día. Cabe destacar que estas consultas, al igual que los medicamentos, son de manera gratuita, con el fin de cumplir las necesidades médicas que presentan habitantes de esta localidad. Es atención médica, principalmente en la mujer, padecimientos que sean ginecológicos o ya ve que en estos meses hay muchas infecciones de vías respiratorias, entonces básicamente ese tipo de atención. Aproximadamente en cada consulta, el total de consultas va desde 40 consultas hasta 80. Asimismo, el coordinador de la clínica del DIF afirma que pretende que las jornadas médicas finalicen en el mes de abril, sin embargo, será durante el mes de marzo que se celebra el Día Internacional de la Mujer, que se procurará dar mayor énfasis a sus necesidades de salud. Y principalmente ahorita como es el, se celebra el 8 de marzo el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, este, estamos dirigiendo básicamente a ese universo de trabajo. A las mujeres, brindándoles atención médica y, este, algunos medicamentos que llevamos en el camper, utilizamos un camper para dar las consultas y también, este, consulta odontológica, lo que es el diagnóstico de alguna enfermedad que sea con respecto al área de odontología y, este, limpieza dental y en niños aplicación del flúor también. Para TBS Noticias, tvsureste.com